sobre conceptos básicos y explicar por qué las ideas de Marx son tan importantes hoy en día. Aunque la burguesía nos ha visto hasta la saciedad que el capitalismo es el mejor de los sistemas posibles. Hoy vengo a decir que no es cierto y si observamos la situación mundial actual, nos da razones para pensar que este sistema debe ser derruido y superado por una sociedad más justa. Vamos a empezar explicando cómo Marx arma su arsenal teórico y dinamita todas las concepciones burguesas. De hecho, Marx al finalizar El capital, su obra más importante, dijo que El capital es el misil más terrible que jamás se haya lanzado hasta ahora sobre la cabeza de los burgueses. Y es así. Hoy en día no han sido capaces de superar esta obra teórica. Hay que empezar diciendo que Marx no descubrió la existencia de clases sociales antagónicas y algunos os extrañará esto que digo, pero la realidad es que los historiadores burgueses fueron los primeros en describir el desarrollo histórico de la lucha de clases. Incluso Marx tampoco descubrió la teoría de valor-trabajo, que paradójicamente fueron Adam Smith, padre del liberalismo, y David Ricardo, economista burgués, quienes inspiraron a Marx para desarrollar buena parte de su teoría económica. Estos economistas burgueses ya observaron que la riqueza era creada a través del trabajo, que la única manera de producir valor es transformando los recursos naturales en un bien de consumo, y para ello es imprescindible aplicar un trabajo en esas materias primas, y de esta forma convertirlas en algo útil para la sociedad. Y la realidad es que el único sujeto capacitado para hacer esto es el trabajador. Por lo tanto, según Adam Smith, la teoría del valor-trabajo es el tiempo de trabajo necesario para producir un objeto o mercancía. Aún así, Adam Smith y David Ricardo acabaron justificando la explotación de los trabajadores por parte de la burguesía, y lo justificaron como algo irremediable. En cierta medida, esto se sigue haciendo, pero de forma más sutil. Obviamente, Marx rechazó las conclusiones teóricas de estos economistas, pero aún así los reconoció como economistas serios e incluso les rindió homenaje por haber hecho descubrimientos importantes, y los diferenciaba de los economistas vulgares que tan solo pretenden hacer elucubraciones teóricas sin apenas fundamentos para justificar sus propias posiciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que realmente descubrió Marx? Marx, a grandes rasgos, admite haber hecho tres descubrimientos, que son los siguientes. El punto número uno es mostrar la existencia de clases sociales, que esta existencia está meramente ligada a ciertas fases históricas en el desarrollo de la producción. Por tanto, no necesariamente tenemos la necesidad de vivir en un sistema de sociedad de clases. El punto número dos, que la lucha de clases prepara a la clase obrera para tomar el poder y que el capitalismo crea las condiciones económicas necesarias para iniciar la transición al socialismo. De ahí la famosa frase que el capitalismo crea a sus propios sepultureros, que son los trabajadores, los cuales construyen la nueva sociedad a partir de las condiciones materiales que ofrece el propio capitalismo. Y tres, que el socialismo en sí mismo no constituye más que una transición a la evolución de todas las clases y, por ende, hacia una sociedad sin clases. Eso quiere decir que no existe el Estado como herramienta de presión. Marx, a través de sus obras, con el capital como punta de lanza, nos dice que este sistema es superable y que la historia nos demuestra que será superado. Esto no significa que vaya a ser un proceso progresivo, lento y tranquilo, sino que todo lo contrario. Lo que es seguro es que para poder superar el capitalismo, los trabajadores deben organizarse y crear el instrumento capacitado para derrumbarlo y vertebrar una nueva sociedad. Y este instrumento no es otro que el partido revolucionario, o lo que nosotros llamamos el factor subjetivo. Desde que Marx aportase su teoría a la humanidad, la verdad es que a la burguesía no le ha convenido seguir utilizando la teoría del valor-trabajo para explicar las dinámicas de la economía capitalista. Han intentado dar otra explicación al origen del valor. Se han inventado conceptos como la utilidad marginal o teorías reduccionistas a la oferta y la demanda. Seguramente alguien que esté en desacuerdo con el marxismo os habrá puesto el ejemplo de la botella del agua en medio de un desierto. Es decir, que un vendedor puede poner un precio desorbitado a esa botella y tú igualmente pagarás porque te va la vida en ello. Y sin embargo, en la ciudad esa botella vale muy poco. Entonces, pareciera que el valor solo depende de la oferta y la demanda y el trabajo no influye en el precio. Pero este ejemplo es tramposo. Marx no construye su teoría en base a individuos o ejemplos extremos, sino en base a las dinámicas que la sociedad ofrece en su conjunto. Por eso Marx analiza la economía en base a unas condiciones de mercado donde los productores compiten entre ellos. Y sin embargo, cada bien de consumo tiene un precio que puede ir oscilando en torno a un valor determinado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es este valor y cómo se determina? El capitalismo se caracteriza en primer lugar, en palabras de Marx, por una inmensa acumulación de mercancías. Es por esta razón que Marx comenzó su investigación sobre el capitalismo analizando el carácter de la propia mercancía. La mercancía es solo un objeto fabricado destinado para la venta, pero el objeto que es fabricado para el autoconsumo, de quien lo produce, eso no es mercancía. Entonces, Marx dice que la mercancía puede tener un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso es la utilidad que tiene un objeto o mercancía para ser usada o consumida por la sociedad. En cambio, el valor de cambio es la relación cuantitativa que se establece entre dos mercancías para intercambiarse como equivalentes. Es decir, para intercambiarse como productos que tienen el mismo valor. Normalmente, la relación se establece entre la mercancía y su equivalente en dinero. Popularmente, podríamos decir que el valor de cambio es lo que vale una mercancía. La expresión monetaria de valor en euros, dólares o etc. Es lo que se conoce como precio. Ahora bien, pongamos un ejemplo. ¿Cómo podríamos saber que un kilo de tela equivale a un par de zapatos y a su vez equivalen a un anza de oro? Bueno, hay una propiedad que todos comparten, pero obviamente no está a simple vista. Y esto es lo que Marx quiere averiguar, ¿no? Bueno, quiere averiguar o al menos pone en relevancia. Seguramente algunos ya sabéis que lo que une a todas las mercancías, pero vamos a definir exactamente qué es el valor. La definición que hemos visto de Adam Smith es correcta sin líneas generales, pero está incompleta. Según ella, una silla fabricada por un esclavo en la época romana durante una hora tendría el mismo valor que una silla fabricada durante una hora en una fábrica capitalista moderna. Por lo tanto, Marx corrige esta definición diciendo que el valor cambia con las condiciones técnicas y sociales de cada época. Por eso, él define el concepto de valor-trabajo de la siguiente manera. Es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un objeto de mercancía. Es decir, si las condiciones técnicas y sociales dominantes establecen que una silla fabricada en una hora vale 10 euros, ese será el valor estándar de todas las sillas fabricadas en el lapso de una hora. Otra cuestión a tener en cuenta es que el valor se genera cuando se produce la mercancía, ya que tiene un precio. Pero, hasta que esta mercancía no es vendida, no se realiza este valor. Es decir, que hasta que no se vende la mercancía, el empresario no recibe la devolución del valor que ha creado y ha puesto en el mercado. Como antes hemos visto, Marx desarrolló las ideas originales de los economistas clásicos y la teoría del valor-trabajo. A partir de esto, Marx pudo descubrir los orígenes de la plusvalía, que es de donde proviene el beneficio. Marx explicó que los beneficios provenían del trabajo no pagado a la clase trabajadora, y esta es la base de la explotación. Por supuesto, los economistas burgueses niegan la explotación. Dicen que el trabajo es simplemente un factor de producción, junto con la tierra, el capital y la iniciativa empresarial. Y debido a que el trabajo recibe salarios, obtiene su justa recompensa, al igual que el capital obtiene sus ganancias. Esto es como lo justifica la burguesía. Y realmente es que esto es falso. El trabajo no es simplemente un factor de producción. El trabajo, por lo contrario, es la única fuente de valor nuevo o aumentado. Puedes tener una fábrica, pero sin trabajadores en la fábrica no se va a producir absolutamente nada. Puedes esperar todo el tiempo que desees. Simplemente las materias primas se empezarán a descomponer, se pudrirán y se oxidará la fábrica. Pero tan pronto como se empieza a trabajar, aquí sí que ya empiezas a producir nuevo valor. Lo que Marx descubrió es que la clase trabajadora no vende su trabajo, sino que vende su fuerza de trabajo por salarios. La fuerza de trabajo no son sus habilidades y energías para trabajar, que producen un valor mayor que el suyo propio. Perdón, la fuerza de trabajo son sus habilidades y energías para trabajar, que producen un valor mayor que el suyo propio. Una vez que el capitalista paga estas habilidades, puede hacer lo que quiera con ellas. Él puede ponerlas a trabajar en donde quiera. Ahora vamos a ver de forma detallada cómo se origina la plusvalía y, por tanto, los beneficios de los capitalistas. Aquí os he dejado un esquemita para que sea todo un poco más comprensible. Para ello, tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que un trabajador que hira algodón se le paga 5 euros por hora y que trabaja 8 horas al día. Después de 4 horas, se produce una determinada cantidad de hilado por valor de 100 euros. Este valor de 100 euros se puede dividir de la siguiente manera. 50 euros para materias primas, el algodón, la electricidad, etc. El deterioro de las máquinas, unos 10 euros de su uso y su desgaste, y luego se generarían 40 euros de nuevo valor. El nuevo valor que se creó durante las 4 horas basta para pagar el salario del trabajador por las 8 horas de su jornada completa. En este momento, el capitalista ha cubierto todos sus gastos, incluidos los costes salariales. Pero por ahora aún no se ha creado una plusvalía o ganancia todavía. Así que durante las próximas 4 horas, el trabajador volverá a producir 50 kilos de hilado. Y estos siguen valiendo 100 euros. Y de nuevo, 40 euros de nuevo valor se crearán. Pero esta vez, los costes salariales ya están cubiertos. Por lo tanto, este nuevo valor constituye ahora sí la plusvalía. Tal y como dice Max, la plusvalía o ganancia es el trabajo no remunerado de la clase obrera. De esta misma procede la renta del terrateniente, el interés del banquero y las ganancias del empresario. Para el capitalista, la fuerza de trabajo no es más que otra mercancía. Y por tanto, también tiene que pagar para poder usarla. El precio que paga el empresario por la fuerza de trabajo de una persona es básicamente el salario. Pero, ¿cómo se determina este salario? Simplemente, el valor de esta fuerza de trabajo está determinado por el coste de las necesidades mínimas para que el trabajador siga viviendo y pueda volver al puesto de trabajo al día siguiente. Max dice que el hecho de que medio día de trabajo sea suficiente para mantener al obrero vivo no impide de ninguna manera que trabaje todo el día. Puede seguir trabajando, pese a que él ya ha cubierto su propio salario. Eso es el poder que tiene el empresario cuando le hace un contrato al obrero y le compra su fuerza de trabajo. Le puede explotar casi como quiera. De ahí la importancia de los sindicatos para hacer convenios laborales. Además, el salario también debe permitir la reproducción de la mano de obra. Es decir, que los trabajadores tengan descendientes para que un día puedan ser reemplazados por ellos mismos. Es decir, si el factor trabajo, como ellos llaman, no se reproduce, obviamente sus ganancias tampoco pueden seguir. Claro está que hay trabajos mejor remunerados que otros, pero debemos pensar que la formación que necesita un médico o un ingeniero sin ánimo de querer despreciar ninguna profesión no es la misma que necesita un reponedor o un recepcionista. Por ello, el capitalista se ve forzado a remunerar mejor la mano de obra cualificada, ya que no resulta tan sencillo obtenerla. Aún así, hemos visto como profesiones como medicina, profesores y otras que solemos catalogar como trabajadores de cuello blanco se han proletarizado. La evidencia de esto es que hemos observado un auge en los últimos tiempos de huelgas, manifestaciones de todos estos sectores. De hecho, aquí en Mallorca tenemos la gran evidencia de la huelga de profesores, que de hecho incluso ganó, que fue bastante potente. También tenemos que matizar que el salario que perciben los trabajadores cambia según el país, ya que el contexto económico es distinto y en consecuencia de esto las necesidades mínimas de los trabajadores no son las mismas en todos los sitios. Por tanto, tampoco lo son las condiciones laborales. Un trabajador que reside en Suiza requería de más conocimientos técnicos y por ello de una mayor educación que un trabajador que vive en Tanzania. Y esto de forma general. Obviamente, si el trabajador en Tanzania le trabaja explotando un recurso petrolífero, obviamente esto va a ser diferente, ¿no? Pero en líneas generales suele ser así. El problema al que se enfrenta la economía capitalista es que produce para un mercado sin tener en cuenta nada. No conocen los límites del mercado. Simplemente producen con la esperanza de vender en el mercado. Y esto es un reflejo de la anarquía del capitalismo. Nadie lo planea y simplemente sucede. Pero dentro de esta anarquía hay leyes subyacentes que Marx intentó descubrir. Y el propio Marx, al analizar el capitalismo, no solo miró la realidad superficial donde los economistas burgueses concentran sus esfuerzos, ¿no? Sino que trató de llegar a la esencia del asunto, los procesos que están por debajo de la superficie. Bajo el capitalismo, hay una enorme división de trabajo. La producción no está orientada a satisfacer los propios deseos del individuo, sino a satisfacer los deseos de otras personas. De modo que el intercambio se vuelve fundamental para esta cuestión. Con la división mundial de trabajo tenemos que el mercado mundial está inundado de miles de millones y billones de mercancías. Entonces, surge la siguiente pregunta. ¿Cuánto se debe producir de cada producto? ¿Quién decide esto? Dada la anarquía del mercado, no hay una decisión consciente ni un plan. Bajo la economía burguesa, dicen que es el mercado el que lo decide todo. Marx, en su lugar, dice que es la ley del valor la que lo sustenta todo. Los capitalistas, entonces, no saben. Simplemente producen para vender. No ven el proceso. Por tanto, a veces producen demasiado. Como resultado, el precio de sus productos, al producir demasiado, caerá por debajo de su valor y si hay un exceso, no venderán sus productos ni obtendrán sus ganancias. Y a veces también producen muy poco. Por lo tanto, los precios se elevan por encima del valor de una mercancía y como resultado, obtienen súper beneficios. claramente, los precios de mercado se ven aceptados por las leyes de la oferta y la demanda. Y Marx nunca ha negado esto. Pero los precios fluctúan alrededor de un cierto eje debido a las leyes de la oferta y la demanda también. Y este eje está determinado por el coste de producción. Pero por mucho que varíe el precio de una pinta de cerveza, siempre costará menos que una lavadora, un automóvil, porque el coste de producción de la cerveza es mucho menor que el de una lavadora. Alrededor de este eje hay una fluctuación de precios según la oferta y la demanda. Y una metáfora que podemos poner es que el nivel del mar también puede subir y bajar según las mareas. Pero aún así, nosotros conocemos, el nivel del mar existe y es central. No lo negamos, pero los precios también tienen esta filosofía. Y como he dicho, el nivel que nosotros ponemos el punto central, el eje que se sitúa esta fluctuación son los costes de producción. Otro factor es que Marx hizo una gran distinción entre lo que llamó el capital constante y el capital variable. El capital constante es el dinero empleado en maquinaria, en construcción, en materias primas, todo lo cual transfiere su valor a un nuevo producto. No todos estos elementos hacen esto de una sola vez. Tienes la depreciación, el desgaste y el uso de materiales. Pero este proceso de producción, su valor se transfiere a los nuevos productos. Este capital constante no produce nuevos valores. Simplemente, lo que hace es que su valor que lleva integrado lo transfiere a los nuevos productos que se van creando. mientras, como hemos dicho, se va desgastando. Mientras que Marx explicó que hay capital variable que se invierte en los salarios y en los trabajadores. Es este capital variable el que sí produce nuevo valor, es decir, plusvalía. Entonces, el capital constante simplemente transfiere su valor y el capital variable agrega y aumenta el valor que ya existía. Marx también explicó que la tasa de explotación es realmente la relación entre la plusvalía creada en la producción y el coste de los salarios. Cuanta más plusvalía se pueda extraer por menos salarios, mayor será la explotación. Y este intento de exprimir más plusvalía de la clase trabajadora ha sido algo recurrente durante los últimos 40 o 50 años. De hecho, ese es todo el propósito de la producción capitalista, la creación de máxima plusvalía o también expresado como la máxima ganancia. Así que han introducido una gran cantidad de cosas, por ejemplo, la producción al momento, los falsos autónomos, la flexibilidad de la mano de obra, los mini jobs, etc. Todo esto se utiliza para intensificar la explotación de la clase trabajadora y entonces a mayor productividad, mayor rentabilidad para el capitalismo. El problema con el capitalismo es que necesita obtener estos beneficios y para ello tiene que vender mercancías. El problema que tienen es que los mercados son limitados. Por lo tanto, ha habido un aumento de lo que llaman el exceso de capacidad durante los últimos años. La capacidad productiva ha superado a la capacidad del mercado para consumir estos bienes. este gran argumento de la capacidad productiva significa la capacidad de producir cada vez más y más mercancías. En cierto punto, se alcanza la sobreproducción que si tiene lugar a gran escala se produce una crisis económica en el mejor de los casos o una depresión en el peor de los casos. El capitalismo resuelve esto destruyendo la sobreproducción y los medios de producción. De hecho, las instituciones intentan frenar la producción con subvenciones para evitar un colapso del mercado. Un ejemplo son las ayudas europeas para evitar que el campo andaluz produzca más de la cuenta y así beneficiar a otros productores. Aunque cuando la sobreproducción se vuelve inevitable, las fábricas tienen que cerrar y los trabajadores se quedan sin trabajo y la producción se vuelve inactiva. De este colapso resulta una mayor concentración de capital en menos manos. En la llamada edad de oro del capitalismo en los años 50 y 60 se vio un repunte colosal de las fuerzas productivas, pero esto se debió a factores especiales derivados de la Segunda Guerra Mundial que ya no se van a volver a repetir. La mayoría de deudas que había en ese momento desaparecieron tras la Segunda Guerra Mundial ya que debido a la muerte de los deudores y prestamistas y muchas fábricas viejas también ya estaban destruidas. Además, nuevas tecnologías, por ejemplo, los aviones o el caucho y técnicas que fueron descubiertas o la energía nuclear también y estas técnicas y nuevas tecnologías se comercializaron. Entonces, eso abrió mercados, ¿no? Pero el factor clave del repunte del crecimiento del comercio mundial fue el crecimiento del comercio mundial. Se derribaron las barreras arancelarias del periodo de entreguerras. El comercio mundial y la producción mundial aumentaron drásticamente como una espiral de crecimiento. Esto permitió que el capitalismo parcialmente y durante un periodo temporal superara sus propias contradicciones y es decir que las fuerzas productivas ya no tenían bloqueadas ni acorraladas perdón me estaban llamando las fuerzas productivas ya no estaban bloqueadas ni acorraladas por el Estado Nacional y la propiedad privada al menos por un periodo de tiempo, ¿no? Sin embargo, existen teorías que están vinculadas al keynesianismo que creen que simplemente aumentando los salarios la crisis se resolverá y esto es falso. El simple aumento de los salarios reduce la rentabilidad de los empresarios es decir que reduce los beneficios y lo mismo pasa con el aumento de los impuestos. De hecho, si se pagara a los trabajadores el valor total que crean con su trabajo las ganancias se reducirían a cero y la producción capitalista se detendría. ¿Quién va a montar un negocio que no le está dando rentabilidad? Cuanto más rentable sea el sector económico más empresas se crearán y más se moverá la economía. Aún así, encontraremos a empresarios que están a favor de que se suban los salarios pero claro, salarios de los trabajadores de las otras empresas no para los trabajadores de las empresas ellos no quieren que se suban los salarios de los que él depende ¿no? El razonamiento es que cuanto más cobren los obreros más pueden consumir y más se moverá la economía pero como hemos dicho que suba el salario hace que la rentabilidad del empresario caiga con lo cual es un pez que también se muere de la cola ¿no? y aunque subiendo los salarios se consiguiese estimular la producción y por tanto la economía volveremos a toparnos con una más que probable crisis de sobreproducción ¿no? Esto revela las contradicciones internas del propio capitalismo. Otro argumento que dan los keynesianos y es lo que más es lo que realmente les caracteriza es que el gasto público puede ayudar a acabar con la crisis En tiempos de crisis el gasto público sin que se apliquen impuestos y expropiaciones a la clase capitalista solo servirá para acrecentar la deuda pública y poner en una situación más peligrosa a la clase trabajadora ya que ese dinero gastado deberá salir de algún lugar y los capitalistas se lo corrarán de los bolsillos de los trabajadores mediante impuestos recortes y precariedad. Esto que digo puede ser corroborado por las propias políticas aplicadas por el presidente Roosevelt tras el crack del 29 Es cierto que aplicó algunas mejoras para la clase trabajadora que nosotros en ningún momento nos oponemos es más las defendemos ya que subir los salarios nunca es negativo se recupera parte de lo robado a los trabajadores básicamente y también es cierto que la economía con estas mejoras se recuperó brevemente pero unos años más tarde en el 37 volvió a caer porque Roosevelt tuvo que hacer recortes para evitar la quiebra de un estado endeudado entonces realmente no fue hasta la llegada de la segunda guerra mundial hasta que la economía no volvió a crecer con solidez y ya hemos explicado antes por qué es decir que el negocio de la muerte paradójicamente revitalizó la economía y esto es el capitalismo esto es el capitalismo amigos es decir la muerte también es un negocio en los años 50 y 60 en el apogeo del keynesianismo hizo que algunos supuestos marxistas lo compraran por ejemplo Paul Sueci Ernest Mandel o Tony Cliff este último Tony Cliff propuso la idea de la economía armamentística permanente este gasto militar evitaría la sobreproducción ya que cualquier excedente podría destinarse a la producción de armas pero realmente esto se ha demostrado que es una teoría falsa el gasto en armas no es una ventaja sino una carga para la economía no es casualidad que los principales países que no tenían un gasto militar real como Alemania y Japón fueron los que más se desarrollaron y tuvieron más éxito aquí tenemos un gráfico que vemos como Japón a partir de después de la segunda guerra mundial sale escopeteado iguala incluso a potencias como Estados Unidos o el Reino Unido también hay que tener en cuenta que Japón en los años 90 quedó estancada pero esa es otra historia que tiene que ver más con la actualidad incluso podemos decir que bueno podemos ver como la deuda en Japón en los 90 lastró la economía y actualmente la deuda nos está lastrando podemos llegar incluso a tener una crisis de deuda existen otras contradicciones que también afectan al capitalismo una de ellas es la tasa la tasa de ganancia decreciente que es una tendencia de capitalismo como os explicó anteriormente la tasa de plusvalía de explotación es una es una relación entre la plusvalía y el costo de los salarios pero hay otro problema y es que la tasa y es la tasa de ganancia que es algo diferente la tasa de ganancia es el ingreso menos el costo de producción es una medida de cuánto de cuánto crece la ganancia en una empresa pero la dinámica al capitalista lleva a las empresas a incrementar cada vez más el elemento de capital constante en relación con el elemento de capital variable es decir que cada vez se invierte más en fábricas máquinas es decir que capital constante y proporcionalmente el capital constante y proporcionalmente menos es proporcionalmente menos en que perdón el capital constante cada vez va creciendo y el capital variable va retrocediendo es decir que los salarios por lo es decir que los salarios van creciendo van decreciendo perdona y el capital constante es que esto a veces es un poco complejo pero voy a volver a hilar es decir que cada vez que se invierte en más fábricas y máquinas es decir en capital constante y proporcionalmente menos en capital variable es decir en los salarios por lo que hay una tendencia a la caída de la tasa de ganancias esto indica que hay un impulso para reemplazar a los trabajadores por máquinas pero el problema es que la plusvalía proviene de los trabajadores no de las máquinas por lo que este aumento en la acumulación del capital constante da como resultado una tendencia a la disminución de la tasa de ganancias pero como Marx explicó esto es una tendencia y aquí hay factores compensatorios involucrados lo que permite sortear esta contradicción pueden reducir el costo del capital constante por ejemplo pueden dedicarse al comercio exterior pero la principal forma de sortearlo es intensificando la explotación de los trabajadores que se quedan en las fábricas que es lo que hemos visto durante los últimos 40 años en los años 60 la tasa de ganancia estaba en declive y luego en los años 80 y 90 cuando hubo una intensificación de la explotación de la clase trabajadora la tasa de ganancia comenzó a subir de nuevo algunos han dicho que esta es la verdadera explicación de la crisis la tasa de ganancia decreciente pero esto no es correcto si bien puede contribuir y agravar la crisis en ciertos momentos pero la causa real como explicó Marx muchas veces es el desarrollo masivo de la capacidad de producción y los límites del mercado capitalista esto es lo que realmente genera las crisis y la verdadera contradicción del capitalismo el que como hemos explicado la producción al final se hace a ciegas y se sobreviene una sobreproducción los productores no saben exactamente cuánto producir hay que decir que el marxismo parecía estar invalidado tras ver el auge del capitalismo después de la segunda guerra mundial por supuesto esto solo afectó a los países capitalistas avanzados los antiguos países coloniales sometidos a la dominación imperialista se quedaron atrás de hecho incluso en términos relativos en intercambio fue peor pero esta llamada edad de oro del capitalismo finalmente llegó a su fin en la depresión de 1974 aquí esto supuso un punto un punto de inflexión en el desarrollo del capitalismo en el periodo de posguerra el capitalismo comenzó a volver a la normalidad porque si somos francos y analizamos un poco el contexto histórico el capitalismo se caracteriza por crisis es decir el capitalismo se caracteriza por inestabilidad lo que sucedió tras la segunda guerra mundial fue lo anormal para el capitalismo eso no fue lo que solía suceder años atrás ¿no? el desempleo masivo volvía a regresar en todas partes hubo ataques a la clase trabajadora y de esta forma se pudo restaurar la tasa de ganancia decreciente que estaba cayendo en la década de los años de 60 ¿no? de 1960 como hemos visto antes en la gráfica si os observáis un momentito veis como cae drásticamente ¿no? y luego se va recuperando un poco más debido a estos ataques que acometen contra los trabajadores porque gracias a la explotación de la clase trabajadora es lo que hace el sentido inverso ¿no? hacer crecer la tasa de ganancia el keynesianismo fue abandonado debido al aumento masivo de la inflación que afectaba al mundo capitalista en cambio recurrieron al monetarismo la economía es el ala ortodoxo de la economía burguesa y recurrieron a ello como una solución pero realmente esto lo único que hizo fue empeorar aún más las cosas ¿no? las privatizaciones los recortes de los servicios públicos y la precariedad estaban en la orden del día nosotros podemos recordar por ejemplo lo que hizo Thatcher o Pinochet en Chile es decir esto fue el gran ejemplo de la economía ortodoxa con Milton Friedman a la cabeza ¿no? de hecho recordamos como Pinochet y Thatcher se llevaban bastante bien sin embargo con el colapso de la unión soviética y el cambio del capitalismo el cambio al capitalismo en China dio una nueva vida a los capitalistas que claro en ese momento estaban eufóricos ¿no? ellos veían como que ellos habían ganado la partida al comunismo ¿no? y parecía como que la historia de hecho algún historiador decía que la historia había acabado que ya no importaba ya no importaba seguir escribiendo la historia ¿no? ya no iba a suceder nada no se iba a dar ninguna crisis y bueno luego como veremos y sabemos no es así ¿no? entonces en ese momento se abrieron nuevos mercados y nuevos campos de inversión y de hecho la palabra globalización fue la palabra de moda ¿no? y que todos hemos ido escuchando estos años y aprovecharon entonces al máximo esta situación aún así los monetaristas y los keynesianos realmente no son teorías contrapuestas es que son son dos caras de la misma moneda el capitalismo sigue su propia lógica y apliquen una teoría u otra acabarán por enfrentarse a una crisis ¿no? el capitalismo no entiende exactamente de si no entiende si aumentando esto aumentando lo otro al final el capitalismo tiene su lógica como digo y acaba derivando una crisis porque tiene contradicciones inherentes que se tienen que resolver de alguna manera ¿no? esto junto con otras cosas como por ejemplo también el crédito permitió que el capitalismo se mantuviera hasta la crisis del 2008 ¿no? es decir que el crédito puede servir para aumentar aún más la capacidad productiva y hacer que la economía revitalice de una forma increíble luego después del 2008 de la crisis del 2008 también ha venido el terrible impacto de la crisis más profunda desde la década de 1930 claramente 2008 y 2020 han sido un tremendo impacto para los capitalistas se dieron cuenta de que algo andaba fundamentalmente mal todas sus viejas teorías incluido la hipótesis del mercado eficiente deben tirarse por la ventana no solo se enfrentan a una crisis se enfrentan a una depresión aunque es cierto que cuando se controle esta pandemia del coronavirus seguramente tengamos una breve recuperación económica motivada por la apertura de todos los sectores económicos obviamente pasar de tener sectores enteros cerrados de no tener turismo es normal que nosotros debemos esperar un crecimiento económico cuando haya una apertura aún así también hay que ser exactos y decir que esta no es una crisis cíclica como las demás es una crisis orgánica el sistema ha alcanzado sus límites y está agotado aquí es donde entra el juego del materialismo histórico donde Marx explicó que un sistema habiendo alcanzado sus límites entra en decadencia y en su agonía mortal yo creo que ayer cuando vimos la charla de Alan Putz lo dijo ¿cuánto tardó el feudalismo en caer? 300 años es decir no esperemos que el capitalismo caiga en dos días y además como dijo Alan Putz el capitalismo no cae por sí mismo esta crisis durará años y años no se sabe cuánto va a durar realmente hay incluso economistas que piensan que puede durar hasta el 2050 y seguramente los pronósticos se vayan retrasando y por supuesto que durante esta crisis habrá altibajos pero la trayectoria general es descendente es decir tendremos momentos en donde haya crecimiento y tendremos momentos en donde haya decrecimiento crisis e incluso depresiones bastante grandes pero es lo que se dijo ayer no hay una crisis final del capitalismo puedes continuar indefinidamente en este sentido y nunca y nunca va a haber nada que lo pueda no va a haber nada interno del capitalismo que pueda derrumbarlo y superponer otro sistema por lo tanto el capitalismo tiene que ser derrocado de lo contrario seguirá adelante a expensas de la clase trabajadora y se eliminarán todas las conquistas del pasado yo creo que hemos visto si anentramos la historia como el capitalismo en los años 30 también había en este momento agotado había agotado y la forma de resolver eso fue la segunda guerra mundial pero es que lo que tuvo que pagar la clase trabajadora para resolver los problemas del capitalismo no es nada más y nada menos que la muerte de millones de personas en una guerra y el nazismo y el fascismo esas son consecuencias del drama del capitalismo no lo desvinculemos el fascismo es una problemática del capitalismo entonces actualmente el sistema no puede permitirse reformas solo puede permitirse contra reformas por lo tanto la clase obrera luchará y habrá lucha de clases en todas las partes del mundo la única forma de deshacernos de la crisis capitalista es con el derrocamiento del sistema no hay una salida humana sobre el capitalismo sí que podemos salir de la crisis pero a costa de cuántas vidas de cuánta sangre de cuánto sufrimiento podemos salir de esto esto es el verdadero mensaje del marxismo y que ha sido confirmado por los acontecimientos por lo tanto es necesario organizarnos es necesario luchar si no lo hacemos nosotros es que además merecemos que nos en la explotación por lo tanto no tenemos otra opción que luchar muchas gracias compañeros y compañeras muchas gracias